ah si, mataron a alguien importante mataron a alguien importante acción bueno, si me disculpan, no me disculpan me disculpan el máximo con la silla porque la gente no tiene una silla es un minuto pueden entrar al barco es un minuto hay un minuto uy, no vi que haces no hay un minuto no hay un minuto bien, se murió ojo, me jacqué como haces, esta bala que tiene razón voy a ver si no me comí tiene las balas que hacer si, el ancha tiene que escoger a la mejor bastante piola y siempre la tiene que usar ya muéde estaba que le tapaste el jugo cuando le paguen no tengo nada eso de no tener plata para comprar el juego en su idioma original oh, voy a aprender un uso no, lo perdí esto la muéde se muere mira a motore no hay que investigar siempre y en mente usarlo vamos con esto y a asocharse yo no me chelar uno o si no tener que esperar lo humor es serio no sé vamos a ir y qué venza no sé se lo tiene para... los malos hay que... tiene para... a ver cuántos más? 18 tiene para 18 horas no a ver si lo puedo usar siempre dentro no 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 1 de bóveda 1 de bóveda que hueá esta pasando todo ese todo se cae copa genko y pasamos el chapter creo guan te perdiste la parte te perdiste la parte pero me ha dado todo sobre mi fin internaval fue la parte de acción fue una parte muy bacana así onda terrible porque llegai con los toate y empieza a caer la meaca y todo el lugar masaca